Hola Puerto Rico, soy yo, el guía, el líder supremo de Guayanilla, Kiko Plomo. ¿Sabes dónde me encuentro? Estoy aquí en el vocero de Puerto Rico. Conéctate al vocero.com. No, te vas a conectar a otros periódicos en Puerto Rico. Kiko Plomo siempre está con los primeros y el vocero es el primero. Yo soy como Adán en el Jardín del Edén. Soy aquí el único macho en Puerto Rico. Yo soy machismo. Y si tú no me haces caso a mí, lo que hay es Plomo, Plomo, Plomo y más Plomo. Yo soy el capo. Yo soy lo más grande que existe en Guayanilla. Ellos a mí me piden permiso en Guayanilla. Ellos a mí me consultan. ¿Por qué? Porque yo soy una persona inteligente. Mi IQ es de 550. Yo tengo récord de IQ, de inteligencia. Yo soy lo más grande. Mírame, mírame. Yo soy éxito. Mira mi gorra. Me la mandó de digital. Kiko Plomo. Mi bling bling. ¡Platino! Esta pistolita, este juguetito, me lo mandó, ¿sabes quién? Tony Montana. Él no está muerto. Él está en Miami viviendo en Fisher Island. ¿Ok? Y esta guantilla, ¿sabes quién me la envió a mí? No le puedo decir porque es un secreto. Plomo, lo que hay para ustedes. Yo soy lo más grande. Kiko Plomo. Y estoy aquí en el vocero. No te pierdas las aventuras de Kiko Plomo. Y busca hoy en vocero.com que salgo yo lo más grande. Kiko Plomo.